Amado pueblo, dice el Señor, amado pueblo, dice el Señor, buscadme ahora mientras pueda ser hallado. Ahora vamos y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos. Y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos. Y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos. Y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos. Y ahora vamos, y ahora vamos, y ahora vamos.